hola mi nombre es carlos ramírez en rolle en esta oportunidad me dirijo a usted empresario emprendedor que piensa establecer un negocio y que ha decidido por la opción de formar una limited liability company una sociedad de responsabilidad limitada LLC son una opción popular de entidades para pequeñas empresas de negocios comerciales y actividad financiera las LLC tienen ventajas fiscales federales sobre la renta que vamos a explicar aquí los propietarios de una LLC se denominan miembros la LLC de un miembro tiene un propietario aún que los cónyuges que son propiedad propietarios en conjunto de una LLC en un estado de propiedad comunitaria pueden elegir el tratamiento como una LLC de un solo miembro para fines del impuesto federal sobre la renta llamaremos LLC con dos miembros a las LLC de varios miembros la LLC no son corporaciones pero las LLC pueden ofrecer la protección legal similar a los miembros propietarios igual que una corporación pero tenemos que ver algunas cosas más importantes y vamos a saber a continuación la LLC ofrece protección legal el uso de una LLC para llevar a cabo a cabo una actividad comercial o de inversión generalmente protege sus activos personales de las responsabilidades relacionadas con la LLC similar a la protección legal que ofrece la corporación como sabe las responsabilidades pueden surgir de cosas simples como una persona que pasa por fuera de su oficina y se tropieza y se resbala porque existía una cáscara de plátano tirada en la puerta de su oficina que alguien dejó cuando entraba a pedir sus servicios y así hay formas interminables como la persona que se tropieza en el tarro de basura que usted sacó y se cae este es el país de las demandas y aquí va a haber un sinfín de ellas y para eso debemos proteger nuestros activos cuando iniciamos un negocio como regla general ningún tipo de entidad y aquí se incluye la LLC protegerá activos personales de la exposición de responsabilidades de la exposición de responsabilidades relacionadas con su propia negligencia profesional o sus propios actos ilícitos los actos ilícitos son hechos ilícitos que no sean el incumplimiento de un contrato por ejemplo como la operación negligente de un vehículo motorizado que provoque daños a la propiedad o lesiones el tema de la responsabilidad y la protección que ofrece la LLC es un asunto de ley estatal por eso en un determinado momento deberá buscar un consejo legal de un abogado competente los conceptos básicos sobre los impuestos sobre una LLC de un miembro son los siguientes estos son propiedad de un solo individuo que se trata como una empresa unipersonal para efectos del impuesto sobre la renta federal a menos que se elija tratar a la LLC de un solo miembro como corporación y aquí va a tener dos opciones que la vemos más adelante en otras palabras del tratamiento del impuesto sobre la renta federal predeterminado para un negocio de una LLC de un solo miembro en el estado propietario único bajo este tratamiento predeterminado usted simplemente declara todos los ingresos y los gastos de la LLC en el anexo c del formulario de la forma 1040 declaración de los individuos si la actividad comercial de la LLC de un solo miembro genera ingresos netos de trabajo por cuenta propia se informará también en el anexo se self employment tax del formulario 1040 el alquiler si la actividad de la LLC de un solo miembro es una actividad de alquiler usted invirtió en una casa en una propiedad en un apartamento usted debe declarar los ingresos y gastos de alquiler en el anexo e del formulario 1040 en este caso no existen impuestos al empleo por cuenta propia si usted tiene una un farm un rancho una granja un negocio debe informar la actividad agrícola o ganadera en el anexo f no es necesario presentar una declaración de impuestos sobre las rentas separadas para la LLC de un solo miembro en la igualdad de condiciones lo simple es bueno tenemos que tomar esto muy en cuenta los puntos que a continuación les voy a manifestar número uno la gran ventaja del impuesto sobre la renta federal de operar una LLC de un solo miembro es extrema y simple simplicidad en la declaración de impuestos dos la gran ventaja no tributa una protección de responsabilidad según la ley estatal átrica aplicable y tercero como se mencionó pueden optar tratar la LLC de un solo miembro como una corporación para fines de impuestos federales sobre la renta pero no lo recomendamos por razones que explicaremos más adelante dentro de las LLC vamos a analizar los conceptos básicos de varios si es que la LLC tiene varios miembros la LLC de múltiples miembros se tratan como sociedad como partnership para efectos de los impuestos federales sobre la renta a menos que usted elija tratar como una corporación en otras palabras del y el tratamiento del impuesto sobre la renta está predeterminado la forma original la formal default form para presentar la la declaración de impuestos si usted tiene dos o más miembros se utilizará el formulario 1065 a partir de la declaración del formulario 1065 la LLC emitirá un anexo K para cada uno de los miembros para en esta informar la participación y el resultado de la operación comercial en el año tributario el año tributario va a ser año fiscal o año calendario la LLC no paga impuestos federales sobre la renta a nivel de la entidad este arreglo se llama impuestos de transferencia porque los ingresos y gastos de las operaciones de la LLC se transfieren a los miembros quienes luego toman a cuenta propia en sus declaraciones y presentan su declaración de impuestos incluyendo la información existente en el anexo K1 las ventajas de la distribución de las sociedades para varios miembros están aquí antes de la ley de impuestos del tax code y job acts las LLC de varios miembros tratadas como sociedades a efectos del impuesto sobre la renta eran a menudo la órgano opción preferida de la entidad para actividades comerciales y de inversión con más de un propietario principalmente debido al trato favorable de los impuestos sobre la renta para cada uno de los socios las reglas favorables de los impuestos de sociedades todavía existían después del tax code y job acts así que revisemos cómo funcionan la LLC tratada como sociedad para impuestos los impuestos fiscales de los miembros de más de uno que presentan la declaración de impuestos en la forma 1065 los impuestos de transferencia su parte de ingreso grabables las ganancias las deducciones y las pérdidas los créditos de la LLC se transfieren al formulario 1040 según las reglas de impuestos de la sociedad con las consecuentes resultados de los impuestos a nivel personal la empresa hace su declaración de impuestos no debe nada al IRS y pasa a la la declaración personal en la cual hago la declaración y por supuesto pago el impuesto adeudado debe deducir las pérdidas de la LLC en el formulario 1040 dentro de las condiciones y límites que sean necesarias cuando usted deduce las pérdidas no las puede deducir a nivel empresarial porque éstas se reportan a nivel personal se transfieren a su declaración personal y están sujetos a limitaciones del impuesto sobre la renta la regla de pérdida pasiva la regla de riesgo la regla de rechazo de pérdidas comerciales excesivas y la regla de limitación de la base del interés de miembro de una LLC la deducción de ingresos comerciales calificados esto se sucede fue activo a partir de 2018 gracias al tax cut los ingresos comerciales calificados el QVI está potencialmente disponible para miembros de una LLC desde el 2018 hasta el 2025 si la ley cambia haremos otro video la reducción puede ser de hasta el 20% de QVI Qualified Business Income que se transfiere la LLC a los contribuyentes a los contribuyentes a niveles de ingresos más altos se aplican otras regulaciones pero en la mayor parte de los casos va a existir la opción de utilizar la sección 199A Qualified Business Income Deduction esto está estipulado que expirará en el 2025 a menos que el presidente y el congreso lo cambien la base de deudas de la LLC según la regla de impuestos de sociedades usted recibe una base impositiva una base adicional de una parte de los pacientes de la LLC con el fin de determinar la cantidad de las pérdidas de la LLC pérdidas de transferencias que usted puede deducir de acuerdo a su inversión esta es una ventaja impositiva significativa le permite deducir las pérdidas de la LLC transferidas en en exceso de una inversión a interés de una membresía que está sujeto a varias limitaciones de impuestos federales sobre la renta el aumento de la base por el interés de la LLC si usted compra una participación un interés participativo en una LLC de otro miembro puede aumentar la base impositiva en su participación de activos de una LLC con un valor justo en el mercado bajo la asociación de normas fiscales el aumento de la base minimiza los impuestos para que usted cuando en la LLC la vende los activos estos se aprecian y puede ponerlos a la venta teniendo una ganancia de capital existen transacciones libres de impuestos la regla de los impuestos de una sociedad brindan mucho mayor flexibilidad para realizar transferencias de activos libres de impuestos incluido efectivo entre usted que es el miembro y la sociedad con la corporación con la corporación con operar como una corporación S o C las asignaciones de impuestos especiales gracias a las reglas de tributación de las sociedades las LLC pueden realizar asignaciones especiales con riesgos imponibles deducciones fiscales y pérdidas fiscales entre los miembros de la entidad por ejemplo un miembro de la categoría impositiva alta 50% usted le podrá asignar el 80% de las deducciones por depreciación a la LLC mientras que el miembro de categoría impositiva baja del 50% asigna sólo el 20% asigna sólo el 20% de las deducciones por depreciación de la LLC más adelante el miembro de nivel alto podrá asignar mayor parte de los ingresos y ganancias de la LLC para compensar las asignaciones especiales a los anteriores y las deducciones por depreciación también existen desventajas de tributación de sociedades para los miembros de la LLC los impuestos de las sociedades no son todos buenas noticias tenga en cuenta que los siguientes importantes desventajas fiscales de evaluar la conveniencia de operar una LLC de varios miembros que será tratada como una sociedad para fines fiscales la exposición del impuesto sobre la renta y la y el trabajo y el self employment tax el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia es posible que consisten en el componente del impuesto del seguro social de 12.4 por ciento del componente de los impuestos del medicare del 2.9 por ciento sobre la mayoría o totalidad de los ingresos que transfiere la LLC sobre 100 mil dólares usted terminará pagando el 15.3 por ciento sobre el impuesto al autoempleo más el impuesto federal a niveles de ingresos más altos es posible que también deba aplicarse el 0.9 por ciento adicional al impuesto al medicare el impuesto al seguro social tiene un límite pero el impuesto al medicare no es ilimitado por lo contrario se opera una corporación S o C los impuestos del seguro social y el medicare que es el impuesto FICA se adeudan sólo a los montos pagados como salario a usted y a los otros miembros que sean propietarios entre este factor es algo que favorece porque yo voy a pagar menos y el resto del impuesto sobre el empleo lo paga la corporación y esto es deducible para la entidad las reglas desfavorables sobre beneficios complementarios como en la corporación y corporaciones C la LLC de varios miembros tratados como sociedades a efectos fiscales no pueden proporcionar tantos beneficios adicionales libres de impuestos este factor puede operar como una corporación pero generalmente no es un factor muy importante supongamos que su LLC de varios miembros es tratada como sociedad para efectos fiscales pagan las primas de seguro médico para usted y además para los miembros los servicios prestados de la LLC trata las primas como pagos garantizados deducibles que se hacen a usted y a los demás miembros una vez que usted y los demás miembros puedan declarar como pago garantizado generado por el seguro como ingreso del formulario 1040 por lo general puede cancelar el monto del seguro del formulario 1040 como una deducción de seguro médico por trabajadores independientes el ingreso del pago garantizado y la deducción del seguro de salud para empleados por cuenta propia no obtiene ninguna cancelación neta benéfica complementaria por el contrario si opera como una corporación se la corporación puede deducir el costo de cobertura de el seguro médico proporcionada a los empleados y accionistas la cobertura es un beneficio adicional libre de impuestos para los empleos y accionistas las reglas desfavorables de tributación de beneficios complementarios de sociedades que se aplican a la LLC de varios miembros tratadas como sociedades a efectos fiscales y sus miembros también se aplican a las corporaciones S y a sus accionistas y empleados la opción de elegirse o clasificarse como corporación merece tener una consideración el tax code javax instalo instauró que los impuestos corporativos bajen y estos se imputen al 21 por ciento lo que significa que hay una mayor atención o hay un mayor interés de las personas a tributar como corporación y no tributar como LLC partnership la sabiduría convencional que por razones fiscales la mayoría de actividad actividades de las empresas pequeñas deberían llevar llevar llevarse a cabo utilizando el sistema de propietario único las LLC de un solo miembro tratado como propiedad única para efectos fiscales la entidad de transferencia de varios miembros tratada para como sociedad para efectos fiscales es diferente a ser electo o clasificado como corporación estas opciones de elección de entidad eran atractivas principalmente porque evitaban la tasa del impuesto sobre la renta del 35 por ciento del tax code javax que que pagaban las corporaciones se evitaban el problema de la doble imposición que todavía afecta a las corporaciones se incluso después de la regulación de la ley del tax code javax es ahora que el mundo piensa el mundo tributario que debemos comparar la tasa del impuesto federal corporativo fijo de 21 por ciento con las tasas del impuesto sobre la renta federal para las personas que son de un solo miembro y tributan el self employment tax más el impuesto federal para el 2020 la tasa máxima es del 37 por ciento a nivel personal pero está programado el 21 por ciento es una tasa mucho más baja que el 39 por ciento o que el 37 o el 39.6 por ciento pero debe considerar que los aspectos negativos potenciales de tener una corporación c la doble imposición el problema de la doble imposición de las corporaciones c todavía existe aunque ha sido atenuado por la tasa fija que se fue rebajada al 21 por ciento sobre el impuesto corporativo la doble imposición ocurre cuando una corporación c se graba una vez sobre los ingresos a nivel corporativos y luego se distribuyen los dividendos a nivel del accionista en la forma 1099 para que esté presente su declaración de impuestos y tributa la y haga la doble imponibilidad no es un problema para la corporación c que retienen todas las casi sus ganancias entonces no han distribuido y no hay una obligación tributaria la doble imposición tampoco es un problema para la corporación c que paga todo o casi todos los ingresos a los accionistas empleados como una compensación razonable que es deducible así la corporación se acabó con el problema de la doble tributación sin deducción de QBI no existe deducción de QBI en una corporación un accionista de una corporación c no puede reclamar el QBI en al recibir sus dividendos dicho que la deducción QBI está programado para desaparecer después del 2025 si no desaparece antes las pérdidas y un objetivo fiscal principal es deducir las pérdidas de la empresa en su declaración personal operar como una corporación c hará que las pérdidas se queden dentro de la corporación y no puedan ser traspasadas a los accionistas de la entidad elección de la LLC para tributar como corporación c para fines fiscales como indicamos al comienzo se tiene la opción de optar tributar la LLC ya sea como corporación s o como corporación c si es de un solo miembro tributará en sus impuestos personales una empresa una LLC de uno o una LLC de dos o más miembros pueden hacerlo presentando el formulario 8832 del IRS elección de clasificación de entidad para cambiar la clasificación predeterminada de la LLC de un solo miembro o de la LLC de varios miembros a la nueva clasificación como corporación si su deseo es que su LLC sea tratada como una corporación s entonces debe ser electa tributar como corporación c directamente utilizando el formulario 2553 del IRS o puede elegir el tratamiento de corporación c en el formulario 8832 y luego el tratamiento de corporación s en el formulario 2553 pero esta opción no es inmediata dura la 2553 le va a durar 5 años si bien puede hacerse razones válidas no impositivas para elegir tratar una LLC como una corporación creemos que las razones impositivas generalmente impiden dar ese paso si se llega a la conclusión de que existen ventajas fiscales al elegir el estado corporativo ¿por qué no incorporar directamente? eso es más simple mantener asuntos fiscales simples que generalmente es una buena política ahora que está bien informado de los aspectos fiscales de operar como una LLC o de una sociedad para operar como corporación usted como propietario de negocio le recomendamos que piense y busque un asesoramiento profesional antes de decidir cuál tipo de empresa va a elegirse si la LLC va a seguir tributando como empleado por cuenta propia o la puede elegir tributar como corporación o la puede elegir tributar como corporación s la ventaja de ser una corporación C es que la empresa si usted no distribuye las ganancias no va a interferir en sus ingresos personales personas que tienen el seguro de salud acá o personas que tienen sus hijos en la universidad y no quieren o no es necesario reportar mayores ingresos podrían mantenerse como corporación C sin embargo si usted quiere bajar la imponibilidad del empleo por cuenta propia deberá elegirse tributar como S tanto la LLC de más de dos miembros que tributa en 1065 como la corporación 1120 S estas ganancias deberán ser incluidas en su declaración de impuestos sea que usted reciba el dinero o no por eso usted tiene que pensar qué tipo de entidad es la más adecuada para su negocio muchas gracias muchas gracias que tenga un buen día gracias y ah a y Gracias por ver el video.